Hola, bienvenido a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a tener nuestro especial de playa Sin playa, porque no hay presupuesto Japón posee un clima continental, esto significa que cada estación está sumamente marcada Y esto significa que en verano se pueden llegar a presentar temperaturas de hasta 40 grados centígrados Al ser una isla donde más del 90% de su población se encuentra ubicada junto al mar El ambiente es extremadamente húmedo en esta época Con lo que las construcciones y los autos se ven sumamente dañados Este cambio de la temperatura provoca dos fenómenos naturales Uno es el suyo, que es la temporada de lluvia Donde vamos a ver lluvias diarias desde julio hasta mediados de septiembre En septiembre se presenta el otro fenómeno natural, que es la temporada de tifones A diferencia de los huracanes aquí en este lado del mundo Los tifones no reciben nombre Simplemente se les va dando un número como se van presentando según la temporada Hay muchas tradiciones de verano en Japón Una es colocar furin en la ventana de la casa El furin es una campana de viento con badajo de cristal Esta se dice que anuncia la llegada del viento Ya que no hay mejor forma de refrescarse del calor que con una oleada de viento A diferencia de nuestros países occidentales, en Japón en el verano hay clases Y los niños se van a excursión Por lo que cuelgan en sus mochilas teruterubosos Los cuales son unos pequeños muñequitos Que tal vez a nuestros ojos occidentales pareciera un fantasma colgándose Pero realmente representan un pequeño monje Que se dice que este espanta la lluvia para que la excursión sea un éxito En la búsqueda de refrescarse los japoneses comen sandía en esta época Pero antes tiene que pasar por un divertido ritual Los niños son vendados de los ojos y se les da un palo Después de darles algunas vueltas Los demás niños le van diciendo por donde tiene que ir Para pegarle a la sandía y partirla a la mitad Otra forma de refrescarse es comer un kakigori El kakigori es muy parecido al raspado de aquí de México Solo que cuando se corta el hielo se cuida que forme una hojuela Hay dos formas de preparar el kakigori En el norte primero al vaso le colocan el jarabe Y posteriormente las hojuelas de hielo Mientras que en el sur al contrario Primero colocan el hielo y después el jarabe Y esto crea discusiones tipo quesadilla sin queso como aquí en México En época de verano se dan los festivales Y el festival más importante es el obón Si quisiéramos hacer un comparativo El obón es el día de muertos de Japón Solo que no es solo un día Son tres días de celebración Donde se recuerda a los antepasados Se hacen ofrendas y bailes Estos festivales también conocidos como matsuri Son muy famosos por su venta de comida callejera Fuegos de destreza Y su gran final con fuegos artificiales Que en idioma japonés se dice hanabi Que literalmente por sus canyus significa flor de fuego Algo que es muy importante Pero que no es obligatorio Es asistir a los matsuri vistiendo una yukato Esta ya lo explicamos en nuestro video sobre kimonos Así que ve a verlo Por último hay que mencionar algo que es muy diferente A nuestra cultura occidental Durante el verano Los japoneses acostumbran comer la comida fría Un gran ejemplo es el soba Que se puede presentar con cubos de hielo O circulando circuitos de agua helada Eso ha sido todo por hoy Esperamos tus comentarios Ya te sabías estos datos Tienes otros que aportar Tú dinos Si te gustó este video Regálanos una manita arriba Suscríbete para más contenido Y comparte con tus amigos Nos vemos en el siguiente FAKJAPAN Yo soy Pablo Y me encuentras en mis redes sociales Que aparecen aquí en la pantalla Y abajo en la caja de descripción Mátane Ahí sí puede ser un huevo Sí, exactamente Los chilangos son de 40 grados Mientras la gente de Monterrey es ¿Por qué tan frío? Te vas a poner suéter, ¿verdad? Estamos a 40 grados ¿No te vas a enfermar, mija? Carne asada, coca de sabor Del cual ya vimos su poder Sí, están bien bonitos Es que una vez Este, en un En un Matsuri Ah, en un Matsuri Pero no me acuerdo ¿Cuál de todos los que hacen? 2017 Ajá Habían anunciado que iba a llover bien cabrón Y vimos un terú terú bozo Este, colgado Y no llovió Mamá, Pablo está haciendo los títulos